Herbosos y hermosas mías, aquí vamos a ver otro juego que está empezando a sacar su máximo potencial. Advertencia, os va a parecer una puta película. Pero no es una película, se trata de un nuevo videojuego. Como sabéis, el año pasado, LucasArts, o Disney más bien, decidió quitarle a Electronic Arts todas las licencias para que dejaran de hacer sus videojuegos. Y ahora, es Quantum Dream, el que se ha llevado junto con LucasArts una licencia para hacer un nuevo juego de Star Wars ambientado en la época de la Alta República. Es decir, en la época del episodio 1, la amenaza fantasma, hasta el inicio de las guerras clon. Una época similar y se llama Star Wars Eclipse. No os voy a hacer sufrir más. Este es el pedazo trailer que se acaban de sacar, insisto, como una puta peli. ¿Os acordáis de... ¿Juego de Star Wars en mundo abierto? ¿Juego de Star Wars? 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 hasta su propia mortalidad, personalidad, motivaciones y todo o sea, es un juego en el que cada decisión que tomemos va a tener impacto en una cosa específica, o sea, si quieres ser malo o malísimo y matar a todo el mundo vas a poder, o sea, por ejemplo, cosas que a mi me encanta hacer en los videojuegos porque la vida real lo puedes, lógicamente no, una historia Star Wars original con nuevos personajes y ambientes y demás, y tomar decisiones consecuencias muy graves para toda la narrativa o que cambien toda la narrativa es decir, que lo mismo hay finales distintos, es lo más probable si tú acabas siendo el juego una buena persona o una mala persona un Jedi, un Sith o lo que sea, ¿vale? o neutral, va a haber finales distintos, ¿no? y nos dicen aquí que dale forma a todo el destino del borde exterior de la galaxia, y no nos habla mucho más ni nada de quienes son esos señores en forma de Y, algunos pues que hayáis ahí, han leído los cómics y lo demás lo sobra, pues yo ahora mismo no lo sé así que pues me llevaré la sorpresa cuando juguemos, pero vaya, otro juegazo que le han quitado la licencia a EA y parece que parece en el tráiler espectacular, ya veremos luego cuando salga el juego, pero vaya otro juego que va a llegar y con una pintaza terrible no sé qué opináis en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!